Acuario, no sé realmente quién pueda ser, si es un pasado o si es alguien nuevo. Lo cierto es que lo tienes o la tienes comiendo en la mano. Esta persona está que se derrite por ti, está que de verdad la tienes detrás. Esta persona cómo te persigue, cómo te busca, te tiene, bueno, vamos a decir así, es una tremenda, tremenda opción para ti, quizás, lógicamente, es por el comportamiento que tú tienes, quizás que esta persona está como está. Así que ahí te dejo yo con esa lectura para que realmente te des cuenta de qué es lo que está pasando. Vamos a ver si te resuena. Hola, hola, mi querido y adorado Acuario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Bien, vamos a ver cómo están esas energías, pues, es que hoy están mejor que ayer o no van a estar tan buenas como ayer. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces contigo, mi querido y adorado. No es para todo el mundo, no es para las mismas personas, no es que siempre va a ser la misma lectura, no. Estas lecturas pueden cambiar y depende a quién le pueda resonar, a quién le pueda vibrar. Vamos, pues, entonces a ver qué nos dicen las cartas con respecto al amor o al desamor y también con muchísimo cariño, con muchísimo amor y, sobre todo, con muchísimo respeto. Empecemos, pues, y vamos a tomar aquí para ti una carta y vamos a ver. Hay dos cartas para ti, dos cartas para esa persona. Las voy a poner aquí de una buena vez. Y vamos a empezar a ver estas dos primeras. Mira, pues, ¿qué está pasando acá? No lo estoy notando, no lo estoy viendo muy claro. Aquí esta persona te está viendo con muchísima admiración, quizás. Te mira y esa persona piensa de ti o piensa en ti y habla con sus amigos, con su gente y te ve con esa energía tan maravillosa, la energía de la emperatriz. Así seas tú un hombre. Esta persona te está mirando con esa energía de la emperatriz. Quiere decir la energía de la abundancia, de la iluminación, la energía de que vas para adelante, una energía en la que te admira. Puede ser una persona que a lo mejor sea nueva y que te está mirando con esos ojitos, como decir, con esos ojitos como corderito cuando lo van a degollar, ¿no? Parece ser que te está mirando muy, pero muy, muy como idealizándote antes de tiempo, ¿será? Yo no lo sé, pero te está viendo magníficamente bien. Pareciera ser que ve que tienes opciones, que eres una persona que estás dispuesta, una persona que vas hacia adelante, te mira, le encantas. Déjame decirte. Ahora, puede ser que sea una persona nueva, como también puede ser esa persona del pasado que ahora está empezando a darse cuenta lo que tenía y que ya no lo tiene. ¿Por qué digo esto? Bueno, por varias cosas, pero entre ellas, antes de seguir adelante en eso, veo acá en ti que tú sí que no estás muy equilibrado, equilibrado que digamos. Aquí se ve que tú no estás como, no estás como muy claro. Aquí no es lo mismo. Lo que piensa esta persona de ti no es lo mismo lo que tú piensas de esa persona. Te lo tengo que decir. Quizás tú sí que tienes tus, ¿cómo digo? Tú tienes tus, digamos, tus razones. Tú también tienes tu discrepancia con todo esto. Tú no lo estás mirando de la misma manera que esa persona te está mirando. Por alguna razón, alguna situación, algo que pasó, vamos a ver más adelante a quién realmente le puedo estar yo leyendo, ¿no? Mira, sí, esta persona lo está analizando. ¡Guau, guau, guau! Mira, qué barbaridad. Una persona que sí lo está empezando a ver de otra manera. Mira, aquí pueden pasar muchas cosas. Aquí inclusive pueden ser varios casos. Esta persona ahora está sola, completamente sola, como el ermitaño, y está nada más que analizando la situación contigo. Te mira, te recuerda, te visualiza acá en esta situación donde está, está como levitando esta persona acá, y sí que siente que de verdad si volviese a tu lado o si te tuviese a su lado, sería de una manera seria. ¿Por qué te digo esto? Porque puede ser una persona que por primera vez está queriendo tener algo contigo, alguien nuevo, alguien que se enamoró, alguien que de verdad está ilusionado contigo, alguien que de verdad quiere una relación seria contigo, y te mira como lo más grande, te mira y te admira de una manera espectacular, grandísima. Y sí, se ve que dice, yo quiero algo serio con mi querido amor, con esta persona, con Acuario. Pero lo que yo veo acá es que tú no estás como muy seguro o segura de aceptar esta situación, no estás como muy seguro si de verdad tú quieres o no a esta persona, no estás muy seguro o segura pero ¿por qué será esto? ¿Qué es lo que pasa? Es que es alguien nuevo que a ti no te gusta. ¿Será que es alguien nuevo que te está tirando los perros o te está echando los perros? Dicen en mi país cuando quieren, cuando están queriendo enamorar a alguien, le dicen te está atacando o te está echando los perros. Alguien que me está atacando, eso quiere decir alguien que está queriendo enamorarme, me están echando los perros. Alguien que quiere enamorarme. Esas son las maneras de hablar que tenemos los venezolanos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, que esta persona de verdad quiere tener algo contigo, quiere lanzarse, pero yo te veo a ti como que nanay, nanay, como que no estás muy seguro. ¿Qué será lo que pasa? ¿De quién estaremos hablando? ¿De quién estaremos hablando, mi querido? ¿Será entonces una persona del pasado que ya tú no quieres nada o que no te sientes muy segura o muy seguro o es alguien que no te gusta mucho que no estás muy segura? Vamos a ver esta otra carta. Tú vas para lo que tienes que ir. Mira, tú estás en otra onda, mi querido y adorado. Tú estás en otra onda. Tú, aquí sea pasado o alguien nuevo, tú ahorita no estás en esto. Tú estás en otra onda diferente. Tú estás como decir, voy a alcanzar mis prioridades. Voy a lo que voy. Ahora no quiero, por ahora no quiero nada. Yo ahorita lo que quiero es seguir adelante con mi vida y resolver todas las cosas que tengo que resolver. Tengo cosas importantes que hacer y por ahora no, no quiero nada. Eso dices tú, ¿oh? Eso es lo que dices tú. Vamos a ver qué más dices por acá. Viene para ti noticias rápidas. Voy a pesar de que esta persona de verdad se siente muy bloqueada por tu actitud. Es una actitud bastante indiferente la que tú tienes y eso está dando un resultado que qué te digo, mi querido Acuario. Yo no sé si lo estás haciendo intencional o lo estás haciendo porque de verdad tú tienes otras cosas que hacer. Pareciera que sí, que es que tienes algo más y que no estás pendiente de nada de esto, pero esa persona cada vez se siente más enganchada y más bloqueada porque no está viendo un resultado contigo. Quiere materializar, quiere plantear o replantear dependiendo si es pasado o un futuro o un presente acá, pero si lo quiere hacer lo más pronto posible. Mira, lo que quiere es amor. ¡Wow! Y la reina de bastos aquí salió la brujita del tarot diciendo que sí, que aquí hay muchas posibilidades, que aunque te quieras resistir, mi querido y adorado Acuario, aunque te quieras resistir, esta persona sí que va a lograr definitivamente entrar a tu vida, bien sea de nuevo, bien sea por vez primera, pero sí, aquí tú no te salvas de este amor. no que te lo digo yo, no te salvas de este amor, sí que te lo digo. Esta personita, inclusive, con la actitud que tú has tenido, que no quieres ahorita nada, que tú sigues derecho, que ahorita nada, que ya va, yo te digo, yo te llamo, no eres tú, soy yo, déjame, dame chance, dame espacio, todo lo que tú le quieras decir, esta persona igual ha querido, pues, por esas razones, también luchar su razón contra el corazón, pero no ha podido, no señor, no lo ha podido hacer, no se quiere arriesgar quizás a perderte, no quiere arriesgarse, sí que va a luchar esta persona por volver a, por venir, o por volver por primera vez, o por otra vez, por una segunda vez, una tercera vez, lo que fuera, pero esta persona, sí que quiere regresar, de nuevo, o regresar, o venir a tu vida, como debe ser, se lo ha propuesto, es alguien que se está proponiendo esto, y así va a ser, esto yo creo que la reina de bastos, ya te está hablando claro, esta persona, sí que va a venir, es una persona, que sí quiere entrar, en una relación contigo, y es que de verdad, es súper apasionada, una persona, que quiere agarrarte, agarrarte, y bueno pues, deshacerte en ese fuego, que tiene esa persona, disponible para ti, mi querido, creo que mientras más te resistes, esta persona, como que más, y más quiere, mientras más te está resistiendo, esta persona más, está viendo en ti, te ve más interesante, así mismo te lo digo, así que, que te puedo contar, mi querido acuario, que estas son las cosas de la vida, así pasa, quizás a lo mejor, lo estás haciendo inconsciente, que de verdad, tú ahorita no quieres nada, y tal y que se yo, y esa persona, ahí, 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 la tienes ahí, pero pegadita, mira, ahí la tienes, la tienes a tus pies, pero, quizás, más adelante, y estoy casi segura, que así va a ser, esta persona, como que fuera, a lograr su objetivo, porque aquí estoy viendo, la reina de bastos, como diciendo, sí, mira, viene ese, ese nuevo amor, con esas de copas, o ese amor, del pasado, a renovarse nuevamente contigo, ahí, te estoy dejando yo, con esa lectura, mi querido y adorado, acuario, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, y compartir, este video, me encantó la lectura, por cierto, nos vemos, bye, bye, bye,